Bueno, buenas tardes para todos y todas, tanto los que están presentes y los que están no presentes. La verdad que es una alegría estar acá. Me tomo esta atribución porque creo que me la merezco. De saludar acá a gente muy querida de muchos años. Y un placer estar acompañado acá por dos compañeros que hace mucho tiempo que nos conocemos. Alejandro Vieli de la Facultad de Terrenaria y también delegado por ADUR a la Comisión de Implementación del Estatuto Personal Docente. Y Adriana Parodi también de la Facultad de Ciencias, que también va por ADUR a la Comisión de Implementación del Estatuto Personal Docente. Entonces, después de... están pasando muchas cosas en el ISEF, todas al mismo tiempo. Y creo que esa es una cuestión que no tiene que ver con el periodo actual, sino que tiene que ver con una acumulación que se viene dando de hace mucho tiempo. Desde que emprendimos el proceso de ingreso a la universidad. Creo que hoy se está resumiendo en este momento toda esa situación. Y creo que está bueno decirlo porque no es una cosa casual. Lo comentaba con ellos anteriormente. Nosotros estamos hoy donde estamos porque hicimos todo un recorrido que fue estratégicamente pensado. Entonces, que hoy sea franco al director tiene que ver con que antes fue Paola y que también antes fue Cecilia. Y fue el legado que tomamos también de quien estuvo antes al frente. Obviamente que conozco al ISEF desde hace mucho tiempo. Porque fui estudiante, participé como egresado y ahora como docente. Entonces, conozco bastante. Pero no es el momento ahora de hacer ese tipo de cosas. Simplemente como para contextualizar. El Estatuto de Personal Docente, el nuevo Estatuto de Personal Docente llevó, que no me dejen mentir, pero al menos 10 años. ¿No? O más. Nosotros cuando ingresamos a la universidad ya se estaba discutiendo el tema del nuevo Estatuto. Y finalmente el año pasado se llevó a un acuerdo y se votó en el CDC el nuevo Estatuto. Ahora estamos en esa etapa de implementación. Lo que no quiere decir que esto no traiga nuevas discusiones. De hecho, nosotros los tres participamos, compartimos la Comisión de Implementación y se siguen discutiendo cosas que ya fueron discutidas y vuelve la discusión otra vez. ¿No? Entonces, tratamos de que esas cosas se alivieran de alguna manera y siempre alguien sale a decir, esto ya lo discutimos, no lo vamos a volver a discutir. Ya está definido. Ya está definido. Bueno, entonces, pero está bien decirlo también porque necesariamente cuando las cosas empiezan a cambiar también tenemos esa dificultad que es que se reeditan discusiones porque aparte se integra gente nueva y hay gente que quiere saber cómo seguir las cosas. Entonces, ¿cómo repercute eso acá en el ISEF? Entonces, bueno, como les decía hoy, están pasando muchas cosas al mismo tiempo y todo esto genera un movimiento importante. Hoy, por ejemplo, estamos acá hablando del Estatuto de Personal Docente y su implementación en el medio del Plan de Desarrollo Institucional. Una cuestión que también lo hablábamos con los compañeros de acá, que es una cosa bastante, no digo inédita, pero se da poco porque muchos de los actores universitarios han elogiado este proceso de Plan de Desarrollo Institucional. Creo que de esas cosas ya se han hablado en algún momento y se van a seguir hablando porque esta es la primera charla, pero después van a haber otras en las que se va a profundizar sobre el tema. Entonces, hoy nos vamos a abocar directamente, lo quería decir igual, a cómo hemos venido trabajando la implementación del Estatuto. Básicamente, nosotros cuando empezamos a analizar el Estatuto, teníamos que analizar cuáles son las situaciones de los docentes que están en el ISEF. Entonces, veíamos claramente, o al menos más claramente, tres posibilidades. Aquel docente que estaba vinculado a las unidades curriculares dentro de los departamentos académicos, que ya cumple con las tareas, asignadas las tareas sustantivas que el Estatuto prevé. O sea, estamos hablando de enseñanza, investigación y extensión. Y la gestión como una, que no es de las esenciales, pero sí es una función que también se hace. Eso no sería el mayor problema porque ya esos docentes lo que tendrían que ajustar más que nada sería, de acuerdo a su carga horaria y a su grado, las funciones que tienen que cumplir. Por ese lado, estuvimos trabajando hace mucho tiempo con las directoras del departamento académico, lo cual los que están ahí, los que están allá, ya saben, y se lo comentaba a ellos, ya saben cómo es ese proceso, cómo ha sido ese proceso de ajuste. Y hace muchas reuniones que venimos trabajando en ese sentido y tratando de ajustar lo que teníamos a lo que tiene que ser. Para eso, se tuvo que, durante un tiempo, preparar algunos documentos que tuvieran que ver con esa implementación posterior. Entonces, se elaboraron algunos documentos, como por ejemplo, el de criterios para la estructura de cargos académicos de los departamentos, un documento para ampliar la distribución de unidades curriculares de los núcleos temáticos de los departamentos académicos, y un documento sobre el plan de estímulo al régimen de dedicación total. Esos tres documentos, lo que hicieron fue, de alguna forma, pilares de lo que después estuvo trabajando con cada una de las directoras. Hemos tenido muchas reuniones, hemos trabajado individualmente, colectivamente, lo hemos trabajado de alguna manera, estos documentos también fueron discutidos en las comisiones cogobernadas, sobre todo en las de departamentos académicos, calculo que también se discutió en cada una de las comisiones de cada uno de los departamentos. Y, finalmente, una vez que fueron aprobados en la directiva estos documentos, se empezó a trabajar sobre, mismo, la estructura académica con cada una de las directoras. Hemos visto, a lo largo de todas estas discusiones, que no estamos tan lejos de lo que esperábamos. Hay algunos ajustes que hacer, pero como el proyecto es a corto, mediano y largo plazo, con Franco lo conversábamos, que entendemos que no va a ser un proceso tan complicado como podría haber sido al inicio. Y hemos trabajado en base a documentos que se elaboraron y se han discutido con cada una de las directas del departamento. Eso fue una de las cosas que después, si quieren, podemos ampliar, pero que fue uno de los trabajos que se hicieron. Después había otra particularidad que era la de aquellos cargos asociados fundamentalmente a la gestión en las unidades de apoyo académico. La resolución, o por lo menos la discusión que se fue dando, porque también nos reunimos con los actores integrantes de cada una de las unidades de apoyo, como para poder trabajar sobre qué hacer a partir de que cada docente, o cada cargo docente vinculado a las unidades de apoyo académico, pudieran cumplir con las funciones sustantivas. Entonces, se estuvieron pensando varias estrategias y lo que se viene trabajando es sobre la unificación de una unidad académica única, pero sin que las unidades de apoyo académico pierdan su identidad y el trabajo que realizan. Lo que sí está pensado es trabajar en función de que haya un montón de proyectos transversales que podrían ser destinatarios de esa comisión de apoyo, o sea, de la unidad de apoyo. Y, como por ejemplo, el estímulo al egreso, el seguimiento y apoyo a las trayectorias estudiantiles, fortalecimiento de las redes académicas y vínculos interinstitucionales, desarrollo de la movilidad académica de grado y posgrado. Esas son algunas de las cosas que veíamos inicialmente que podían ser transversales en este momento. Después habrá que adecuar cómo cumplen las otras funciones sustantivas quienes están en las otras funciones sustantivas para los docentes que están en esas unidades de apoyo. En eso se venimos trabajando y creo que también no sería un problema inicialmente. Sabemos que hay algunas unidades que se van a transformar en otra cosa y otras unidades que no van a seguir funcionando como tales. El tercer gran bloque que teníamos era qué hacer con aquellas unidades de apoyo también, pero que tenían más que ver con lo técnico. Porque también ahí lo que tiene que suceder es que esos cargos docentes que hoy están asociados a esas unidades tienen que migrar hacia otro lado. En eso venimos trabajando también con algunas propuestas en particular, incluso nos ha dado la posibilidad de la interpretación del estatuto y la implementación de que esos cargos vayan migrando a otras situaciones. Que van a tener que ver más con la estructura TAS que con la estructura docente. Pero, de alguna manera, como también venimos trabajando con la estructura TAS y el fortalecimiento de la misma y tendiendo puentes entre una y la otra, esto no sería un gran problema. Porque resulta que, y en reuniones que hemos tenido con cada una de las secciones de toda la estructura TAS que también está en este proceso de transformación, estuvimos trabajando con biblioteca, con lo que es el CEMEF, que fue un proceso que se consolidó en el momento en que estaba Paola la directora, hemos estado trabajando con la unidad de comunicación y con la unidad informática. Entonces, se nos ocurrió, no a nosotros, pero sí fue una idea compartida con muchos de los integrantes que hemos tenido reuniones, de conformar una única, digamos, lo que sería una especie de departamento dentro de la estructura TAS que tuviera que ver con todo esto. Que acumulara el trabajo de biblioteca, una parte de lo que era el CEMEF, que ahora sería archivo, comunicación e informática. Lo que nosotros, en principio, le pusimos estructura o departamento FIC, porque de alguna manera estaba vinculado con lo que la Facultad de Comunicación está haciendo en este momento. Está claro que eso todavía no tiene el formato final ni que hablar, pero para eso estamos teniendo reuniones con todos esos actores, para ver cómo se conforma definitivamente eso. Y creo que está bueno que eso suceda. De hecho, todos los integrantes de las unidades que hemos trabajado, como la biblioteca y la gente que está vinculada al CEMEF, lo ha visto como una buena posibilidad. Por lo tanto, seguiremos trabajando ahí y puede que tome ese formato un otro distinto. En definitiva, y un poco para ir redondeando mi parte, después capaz que surgen algunas dudas particulares de cada una de estas cosas, diría que estamos en ese proceso de crecimiento y que de alguna manera, lo que decía hoy al principio, influye en la acumulación que hemos venido trabajando. Por lo tanto, creo que los resultados tienen que ver un poco con eso. Así que ahora les daría la palabra a mis compañeros de mesa. Creo que Alejandro vas a empezar vos. Sí, como tal. Y después le daríamos un momento como para responder preguntas de acá, de allá. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Es un placer estar acá y poder conversar y analizar aspectos que nos resultan tan importantes para todos los docentes. Ustedes piensen que seguramente el cuerpo jurídico más importante en la Universidad de la República es la ley orgánica. Fue votada en 1958. Yo me animo a decir, capaz que algunos me lo discuten, pero yo me animo a decir que el segundo cuerpo jurídico en importancia que tiene la UDELAR es el Estatuto del Personal Docente. En aquella época, yo era un gurisito yiquito, le llevó 10 años. Recién en el 68 se aprobó el actual Estatuto del Personal Docente. Bueno, ¿será que la universidad actual es más grande y más compleja? Pero ahora empezó a empujar este tema en el año 2006. Adriana fue una de las pioneras en eso. Y bueno, un conjunto de docentes lo fuimos empujando y nos llevó 14 años, casi 15, a aprobarlo. De acuerdo, se aprobaron sus contenidos en 2018, pero después hubo casi un año de trabajo para retocar los textos desde el punto de vista jurídico. Así que la versión definitiva se aprobó en 2019 y este año, 2020, es un año de implementación, de instrumentación. ¿Sí? Entonces, por eso se creó el grupo que mencionaba Cleber. Un grupo que lo que hace es hacer un seguimiento relativamente a poca distancia, tipo marcación al hombre, a la instrumentación del nuevo Estatuto del Personal Docente. Porque antes de que empiece a regir, que va a empezar a regir el primero de enero del año próximo, ¿sí? Hay que tener modificadas y adaptadas una cantidad de normas y de situaciones en los distintos servicios. Por lo que entendí, no vamos ahora a describir en detalle cuáles son los cambios, cuáles son las novedades del Estatuto del Personal Docente, sino que vamos a hablar sobre todo de qué cosas terminan siendo más relevantes en esta transición vinculado con el proceso de desarrollo, de potenciamiento del ICER que está llevando a cabo. ¿Sí? Entonces, yo diría que uno de los aspectos de las transiciones más importantes está vinculado a que en el nuevo Estatuto se habla de una serie de funciones que todo docente debe cumplir y que resumiendo, las mencionó Cleber también antes, son enseñanza, enseñanza de grado, investigación y extensión. ¿Sí? Entonces, todo docente que tenga una carga horaria baja está obligado a cumplir una de esas tareas. ¿Sí? Enseñanza, esencialmente. El que tenga una carga horaria media está obligado a cumplir dos, pero el que tenga más de 30 horas de dedicación horaria semanal tiene que cumplir unas tres. Y por supuesto se espera que la institución, que el servicio, desarrolle adecuadamente las tres. Entonces, fíjense que eso, entre otras situaciones, pone en una situación de que se van a tener que adaptar el cambio a aquellas personas que tienen un cargo docente al día de hoy, pero que no desarrollan enseñanza de grado. Porque todos los docentes van a tener que desarrollar enseñanza de grado a partir, en teoría, del año que viene. ¿Por qué digo en teoría? Porque para todo esto hay periodos de transición, periodos de gracia, ¿se entiende? Los contenidos principales del estatuto del personal docente, de su nueva versión, surgen de la convención de la ADUR en los últimos años. Y entonces, uno de los criterios generales que se busca llevar adelante es que, bueno, esto implica cambios grandes, pero cambios, digo grandes si nos miramos con Adriana, a mí me hubiera gustado que fueran más grandes todavía, pero bueno, siempre digo que esto de nuestro gobierno es el arte de lograr concretar aquello que es posible en cada coyuntura. Entonces, ahora se logró esto. Y a lo que voy es que los cambios implican transformaciones importantes y tienen plazos. Los plazos son generosos y se busca que los cambios se instrumenten evitando que queden docentes en situaciones en que se vean perjudicados, que a la medida en que se pueda evitar, se evitará eso y se buscará contemplar la situación de los docentes. Por ejemplo, los docentes que al día de hoy no hacen enseñanza de grado. Y no es lógico que hagan, ¿sí? Porque puede haber muchos docentes, que bueno, yo que sé, un director de posgrado, un director de carrera, que al día de hoy no hacen enseñanza, y capaz que es muy razonable que pasen a hacer enseñanza de grado, como la mayoría de los docentes. Pero puede haber otras situaciones. No sé, al menos en mi facultad, por ejemplo, es responsable de informática. Bueno, son dos, digamos. Pero hay uno que está hace treinta y pico de años con ese cargo. Es un tipo que logró labura muy bien, mantiene razonablemente bien la red y las computadoras de la facultad, pero no da una sola clase. Y uno se muere a pensar, ¿qué? ¿Va a tener que dar clases de informática en veterinaria para justificar su cargo? No, no, tal vez lo más lógico sea que ese cargo pase a ser un cargo técnico de los escalafones de funcionarios no docentes, de funcionarios TAS. Habrá que estudiar cómo hacerlo para que la persona no se vea perjudicada, ¿verdad? Y hay todavía muchos detalles a instrumentar. Esto lo pongo como un ejemplo, ¿sí? Entonces, un aspecto de la transición que se está analizando cómo instrumentar es este. Ha llevado varias semanas. Ahora, recientemente, por ejemplo, el CDC aprobó una definición de enseñanza que ahora que tenemos la presentación, la tengo escrita acá. Ah, te animás a avanzar porque ya hablé de toda la primera parte, ¿sí? ¿Para qué te la puedo traer acá? Que la tengo también. Dale, entonces, dale, 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 vos seguí. Acá. Bien, entonces, me paro. La definición de enseñanza de grado que se da es una definición que nos llevó semanas de ponernos de acuerdo y que el CDC aprobó, ¿sí? Que, en final de cuentas, lo que vale es lo que aprueba el CDC, no lo que propone el grupo de seguimiento, ¿no? Entonces, lo que dice esencialmente es que se va a entender a los efectos del cumplimiento del artículo 10 del nuevo estatuto, enseñanza de grado como toda tarea directa, ¿sí? O sea, en contacto con estudiantes, de alguna manera, relacionada a procesos de enseñanza, contacto regular con estudiantes, en unidades curriculares que estén vinculadas a los niveles de formación de acuerdo a los artículos de la ordenanza, ¿se entiende? De la ordenanza de estudios de grado. O sea, hablando mal y pronto, que esté vinculado a las carreras o a los cursos de estudio de grado de los estudiantes y otros programas de formación terciaria de la UDGAR. Bien, y si pasamos a la siguiente imagen, ¿sí? Bien, otro aspecto que me parece importante es que el cumplimiento de esa obligación va a estar determinada, la manera particular de instrumentarla, siguiendo este marco general que acabo de mencionar, por cada consejo, por cada servicio, ¿sí? Bien, en sus detalles, de acuerdo a la definición y a la categoría horaria y al grado, no le vas a pedir lo mismo a un ayudante con 10 horas de dedicación semanal que a un grado 5 con 40 horas semanales, ¿se entiende? Bien, y las actividades de formación docente de carácter pedagógico, para que sean consideradas enseñanza de grado, ¿sí? van a tener que estar siendo actividades que otorguen créditos en alguna formación de grado, ¿se entiende? Porque el tema es, bueno, ¿hasta dónde llevamos la definición de enseñanza de grado? Se buscó ser muy amplio en esta definición, pero en algún momento tienen que haber estudiantes de grado. Si vos le das algunos cursos u organizás cursos a docentes, a mí me parece muy discutible que llamemos a eso enseñanza de grado, ¿está? Entonces, la idea general es que la comisión, el grupo de trabajo, perdón, de seguimiento, está implementando, está estudiando, está tratando de recabar información. Una cosa que el grupo pidió hace unos pocos meses, que en su momento, no sé, generó un poco de, no sé, inquietud, de efervescencia en algunos servicios, era que pedimos la información vinculada a cuáles son las unidades académicas de los distintos servicios y la nómina de docentes que hacen enseñanza de grado el día de hoy y que no hacen enseñanza de grado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La universidad es tan compleja que uno desde la comisión no le va a poner a proponerse al CDC cosas que después son impracticables. Entonces, necesitas conocer la realidad en cada servicio y por eso es que se pidió esa información, no porque se estuviera pensando en hacer una especie de vista negra o cosa por el estilo, que en algún lugar se manejó como una posibilidad que está totalmente fuera de las intenciones de la asociación de docentes de la Universidad de la República. Entonces, más o menos con esto, creo que hay un panorama general de en qué está al día de hoy la implementación del estatuto. Y le cedo la palabra a Adriana, compañera, en todos estos temas. Bueno, gracias, buenas tardes. No sé si empezar ya con las preguntas o directamente... No me parece, no sé, como te parezca vos, que no sé qué dice que... Sí, no sé si querés hacer alguna puntualización en algún aspecto... Claro, yo venía con esto. A ver, la primera pregunta que hicieron fue ¿qué nuevo escenario de transformaciones nos depara la implementación del nuevo estatuto? Me gustaría, complementando lo que dice Alejandro, enmarcarlo en que esta es una oportunidad porque el estatuto es obviamente un instrumento, pero es un instrumento que va a impactar no solamente y en gran medida en cómo concebimos la función docente, tenemos que aprovechar este instrumento para realmente repensar muchos aspectos de la función docente de cara a consolidarnos como docentes en la universidad y de cara a profesionalizarnos, como también decía Alejandro. Entonces, en ese sentido, el estatuto es un muy buen instrumento. Tiene muchas cosas que podemos aprovechar para ganar en eso. Ganamos en un montón de derechos. Eso creo que es un aspecto importante de resaltar. Tenemos, digamos, de alguna manera se marca bien lo que es la función docente en la universidad. Tiene que ver con lo que recién decía Alejandro. El reconocer que hay otras funciones que son muy valiosas en la universidad porque mantener la red de informática es muy valioso, pero que no son funciones docentes. Y eso no es degradar esa función. Esto es lo que tenemos que meternos en la cabeza porque en los servicios hay ciertas resistencias a que, ah, no, yo no voy a hacer TAS porque, oh, me degradan porque no soy un cargo docente. Y no tiene nada que ver. Son funciones diferentes. Si nosotros logramos avanzar en qué, en reconocer qué son funciones docentes y qué son funciones de otro tipo, me parece que todos ganamos. Entonces, el estatuto en ese sentido hace mucho. Mucho en ese sentido, en el marcar lo que es la función docente. Y nos otorga una serie, obviamente, de deberes, pero también de derechos. El derecho a tener claro una relación de contrato con la institución. La institución espera de nosotros determinadas cosas que van a estar estipuladas en un plan de trabajo, en unos reglamentos, en no sé cuánto, y nosotros vamos a funcionar de acuerdo a ese contrato del plan de trabajo, en función de nuestra carga horaria, en función de nuestro grado. Todo eso está estipulado. Creo que ganamos mucho en derechos docentes por ese lado. El derecho a ser evaluado. El derecho a tener ciertas garantías en la evaluación. Tenemos que avanzar en muchos de estos aspectos. En lo que tiene que ver con la evaluación docente, pero a eso me refiero. Aprovechemos el instrumento del estatuto para proyectarnos y profundizar en eso. Pero también el derecho a ser reelegidos, que era un aspecto que, algo tan sencillo como si hago la cosa bien, debería poder ser reelegido. En fin, me gustaba traer el tema de los derechos porque me parece que marca bien o jerarquiza, digamos, lo que significa el estatuto docente para nosotros. Pero además, el estatuto también es un instrumento esencial para la transformación académica, para las reestructuras académicas. Y en ese sentido, yo justamente me traje impreso, porque me metí en la página de ISEF, en lo que tiene que ver con la estructura académica. Y dice, un departamento es la unidad académica administrativa fundamental de la universidad responsable directa de la investigación, la docencia, me hubiera gustado que dijera, enseñanza, extensión de una o varias áreas afines al saber, por lo que agrupa los recursos humanos físicos, técnicos requeridos. Y los departamentos son creados, son tal. La clave del funcionamiento está en modificar la relación del docente con la institución, donde la estructura por departamentos debe pensarse de modo que la mayoría de los docentes desempeñen la triple función, abandonando la idea de docencia vinculada estrictamente al dictado de un curso. Esto es, digamos, es esto lo que queremos. Ustedes ya avanzaron mucho. Y parece mentira porque el ISEF es una institución vieja. En realidad, el ISEF es una institución vieja que se repensó en el momento que se integró a la universidad y ganó muchísimo. O sea, es que hoy hablábamos de la Facultad de Derecho, que Gregory ponía un ejemplo, y podemos dar muchos más. Hay servicios en la universidad, pero les va a costar enormemente adecuarse al estatuto, mucho más, muchísimo más, porque no han atravesado por esta transformación, que es concebir la función docente, no como esa concepción administrativa, de que tiene que estar el docente para la función y no al revés, que no aplica en el mundo académico. No aplica en el mundo académico. En el mundo académico, el cuerpo docente, la estructura docente, se va haciendo en función de qué, de las necesidades de los estudiantes, de las necesidades de la sociedad, de que está requiriendo formación, de la necesidad de consolidarse y de ganar en calidad docente del propio, o sea, el desarrollo como docente del personal. Todo eso es lo que resulta. Y eso se da de punta con las estructuras de cátedra que todavía hay en algunos servicios. tenemos que justamente intentar por todos los medios que hoy en la universidad no existan cátedras. No puede ser que los grupos docentes se organizen en base a que van a dictar tal materia. Eso que todavía existe no debe ser así porque rigidiza totalmente la estructura y no permite el desarrollo docente. Entonces, bueno, yo qué sé. Estoy abierta a otras preguntas, podemos seguir, pero me surgió esto de, a raíz de la primera pregunta y de la segunda, que es un proceso, el proceso de elaboración, perdón, cómo ha sido el proceso de elaboración para consolidarse el EPD, que también Alejandro comentaba el tiempo que nos llevó. Pero fue un tiempo muy largo, estamos de acuerdo, fue un tiempo muy largo, empezamos en el 2006 en una convención, me acuerdo de Chegor sobre todo, en ese sentido, dando muchas de estas directivas. Y entonces fue un proceso largo y yo muchas veces me preguntaba, ¿por qué nos costó tanto? ¿por qué nos costó tanto la discusión? Y yo lo que pienso es que en realidad este proceso fue de construcción de universidad. Ese proceso acompañó y fue yendo, o sea, fue acompasando una serie de hitos. Porque si yo recuerdo las primeras discusiones, las segundas, las terceras, las cuartas, todas se fueron, sí, también hay algunas repeticiones, estamos de acuerdo, que son los núcleos más duros y más resistentes. Pero hay muchas otras, acordate Alejandro, cuando hablábamos de categorías horarias, se ponían de punta todas las categorías horarias. Los docentes queríamos que fuéramos alta dedicación, de media, no el sin número, porque de esa manera, ¿cómo podíamos enmarcar qué es lo que se espera de un docente y cómo se evalúa? Era el fundamental que hubieran categorías. Y bueno, al principio los servicios se ponían de punta con eso, ¿no? Era terrible. Y bueno, los docentes ya salieron porque fue un proceso de discusiones, de consolidación. Lo pongo como un ejemplo, el límite de edad, fue también un tema que llevó su largo proceso. En fin, me parece que llevó su tiempo porque la universidad tiene una inercia. Y es una estructura, exacto, y es una estructura donde todavía, además, conviven cosas muy distintas. Todo eso en Confira, pero también porque, bueno, necesitamos pasar por ciertos procesos de maduración que me parece que los hemos alcanzado. Ahora, el reto es, bueno, tenemos el instrumento, aprovechemos... Hay que aplicarlo. Sí. Muy bien. Bueno, eso. No sé, yo, capaz que hacemos la pausita ahora, ¿no? Para que descanse la compañera. Y después seguimos con algunas preguntas. No sé si hacemos las preguntas ahí, no sé quién está manejando el chat. Capaz que dejamos un espacio mientras tanto en la pausa la hacemos, y en el Zoom van dejando las preguntas que quieran hacer o comentarios y después nos vamos a preguntar. Perfecto. Y, bueno, preguntas que surjan de acá, directamente las hacemos verbalmente. No sé qué te parece. Perfecto. ¿Sí? Después de la tanda volvemos. Gracias.